Ay viejo Rafa Y me emborracho, mi amor no te olvido Dime dónde estás, dame una señal Que tu ubicación la quiero en tiempo real Y yo solo quiero que tú sepas Que no me he vuelto a enamorar Y bebo guaro, 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 guaro Y no te olvido, pero no te olvido Y bebo guaro, 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 guaro Y me emborracho, mi amor no te olvido Rafa Pérez, canta popular también Joaquín Guillén, pero enamorado Bebiendo en bares, es que yo vivo La barra libre es mi destino Ando en el limbo, no tengo amigos No quiero un parche Si no es contigo Y bebo guaro, 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 guaro Y no te olvido, pero no te olvido Y bebo guaro, 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 guaro Y me emborracho, mi amor no te olvido Dime dónde estás, dame una señal Que tu ubicación la quiero en tiempo real Y yo solo quiero que tú sepas Que no me he vuelto a enamorar Y bebo guaro, 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 guaro Y no te olvido, pero no te olvido Y bebo guaro, 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 guaro Y me emborracho, mi amor no te olvido Giorgi Parra, salvaje